Estos chamacos usan de moda fumar hierba Más comen, cagan y comparten de la misma mierda No confían en su mano, derecha ni en la izquierda Y aunque los perros se muerdan no podrán con esta cuerda Recuerda que si yo tomo el micro y las consolas toma el tag Es la combinación de Cristiano con Benzema ¿Qué ocurre por el vecindario? Bienvenidos, regresamos al tiempo de dinosaurios Donde viven carnotaurus, se mueren los cuellos largos Y seguimos viviendo a pesar de días amargos Yo no te hablo de drogas, fuego y humo Que sin despico y prendo pa' que vean que fumo Si para reapar tuve que cumplir 21 Y odio el free porque fuera de aquí no se la rifa a ninguno No importa, te des el más caro Y aún así no aprenderás, verás la verdad de enfrente Y como siempre actuarás, dirás que mis días pasaron Que arriba estás prefiero mis pies en el piso Pues lo que sube caerá redactar mis realidades Es mi mejor manía y tu monotonía en melodías es pura autofía Pides pretecía y ante tu estúpido público Por la ambisconería no aceptarán que soy la rústico Soy único súbito, músico de forma innata Trata de dos patas, das lata solo por plata Atrás del tesoro cual pirata Yo atrás del mic sobre un beat pa' hacerte shit Sin necesidad de un feed, no fear Pues sigo street en la city Como cuando antes de rapear pintaba bardas con graffiti Fumando creepy con toda la pandilla Y ahora orillas del papel poniéndolos de rodillas Se soltó la bestia, observen como es que sale Ni vieja ni nueva, mi escuela es la calle Y no falle, si a la hora de pasar quiere gritarle Contarle a todo oído y con lujo de detalle Quizá ya sí es mejor reconocer lo que sí es bueno Y bueno algunas veces pienso que me paso en esto Más tiempo, el tiempo que gasto en mi propio empleo Y empleo la lectura para no sonar tan hueco No creo que vengan a romper sus propias reglas Y recuerda que yo estoy para romperle los esquemas Espero no tenga problema con esta mierda Que sale de mi cuerpo y después de nuevo se inyecta Sale en letras y con un ritmo cítrico amargas metras Y con un ritmo cínico es mínimo Lo que he dejado atrás de mí Y todos los que están aquí son los que van a estar así hasta el fin Sí, así hasta el fin Así hasta el fin